Gracias a todos los que nos acompañan a través de esta plataforma, su revista de medicina y salud pública, donde todas las semanas se llevamos información sobre algún tema de salud y los problemas que afectan a nuestra población y también a toda la comunidad latinoamericana. Así que hoy tenemos invitada a la doctora Esther Torres. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Me gustaría que repasáramos cuáles son esas enfermedades crónicas del intestino y su efecto sobre la salud del paciente. Claro. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que son las dos grandes condiciones dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, como lo abreviamos en español. Son enfermedades crónicas, no tienen cura, la causa no se conoce y a través de la vida de un paciente impacta mucho no solamente su salud física, sino su entorno, su salud emocional, su capacidad de productividad, de trabajo, de la escuela. Así que es más allá de que solo una condición médica. Estamos hablando de algo que para estas personas afecta a la vida entera. Como son unas condiciones demasiado comunes, pues por eso es que queremos traerlas al conocimiento del público en general. Porque parte del proceso de estas pacientes, primero, identificar su condición, saber que tienen que buscar ayuda médica, aceptar sus tratamientos, cumplir con ellos. Incluye el apoyo de todas las personas que estén a su alrededor. Son personas que si las enfermedades son severas y afectan el diario vivir, pues esto es una definición que descubre la ley A, la ley de discapacidades, y tienen derecho a comodos razonables. Así que es importante entenderlas, reconocerlas y poder entonces apoyar a estas personas. No hay ninguna razón por la cual la gran mayoría de estos pacientes no puedan tener una calidad de vida buena, lograr sus metas personales y profesionales, siempre y cuando tengan un diagnóstico temprano, bien hecho, un tratamiento apropiado, un cumplimiento con eso, y los acomodos necesarios para poder hacer todas sus metas. Así que eso es lo que estamos mirando. ¿Y cuáles son los síntomas y la manifestación de la enfermedad y desde qué etapa en la vida pueden surgir? Los síntomas más característicos de la enfermedad de Crohn son dolor abdominal crónico, pérdida de peso, cansancio en los niños, es importante que pueden dejar de crecer, aún antes de tener síntomas gastrointestinales. Entonces, la colitis ulcerosa, como envuelve solamente el intestino grueso, el síntoma principal es diarrea con sangre. Claro, también pueden perder peso, pueden tener dolor abdominal, así que los síntomas no son específicos de una o de la otra, son síntomas que pueden estar presentes en cualquiera de las dos. Las edades más comunes es más o menos entre los 15 y los 35 años de que aparece esta enfermedad, pero cada día estamos viendo más pacientes más jóvenes. Se puede ver algunas variantes, gracias a Dios un bien, bien rara, pero hay unas variantes en la infancia, en niños infantes, ¿verdad? En su primer año de edad, de un Crohn bien severo. Y lo vemos también en la población mayor. Así que una persona que de pronto a los 70 años empieza con estos síntomas, sí puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal debutando en ese momento. Así que la edad no nos va a limitar en pensar en el diagnóstico, hay que pensarlo en todas las edades. Sin embargo, es interesante que a la mayoría le afecta durante esa etapa productiva, de vida universitaria, donde esa interacción social también es bien importante, de manera que el tratamiento debe comenzarse de inmediato. ¿Y cómo se hace, si es crónica la condición, para poder tener esa vida dentro de la situación lo más normal y lo más productiva posible? Pues nos hemos movido a tratar no solamente los síntomas y el grado de actividad que presenta el paciente en el momento, sino también a identificar características en estos pacientes que pueden significar que es una enfermedad que va a tener complicaciones a largo plazo. Así que eso incluye la edad en que empezó la condición, si ha requerido hospitalizaciones, se ha requerido manejo con medicinas de tipo de cortisona, la presentación en enfermedad de Crohn con áreas estrechas, con fístulas. Ya son características que nos dicen, este paciente tiene un riesgo alto de presentar con complicaciones, de necesitar una cirugía, de necesitar hospitalizaciones, de tener enfermedad más severa. Y el tratamiento entonces se ha movido a que cuando identificamos a esos pacientes ahora tenemos un número de medicinas más nuevas, más potentes, más efectivas, para empezarlas desde más temprano, de forma que podamos tratar de evitarle a este paciente esas complicaciones, esa cirugía, esas muchas hospitalizaciones, lo cual entonces le va a permitir hacer su vida normal. Así que la idea es, diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, de acuerdo al cuadro de cada uno de los pacientes, temprano, de modo que podamos devolverle su vida normal lo más rápido posible. Usted habló del efecto sobre el crecimiento del niño. ¿Qué otros efectos secundarios puede haber relacionado principalmente por la diarrea y la falta quizás de absorción de nutrientes, no? Tienen, pueden tener malnutrición, o sea, no solo dejan de crecerla, también se les puede apresar el desarrollo a los niños. En los adultos, pues ven la pérdida de peso, hasta el cremo que puede ser malnutrición, se puede afectar la densidad ósea por la parte nutricional también, pueden tener mala absorción, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina B2 en algunos casos, dependiendo de dónde esté el proceso. Eso, anemia es bien común, la hemoglobina les baja. Así que todos estos efectos son secundarios al proceso inflamatorio intestinal, pero acompañan el cuadro. Así que hay que estar atenta a estas otras cosas que pueden suceder. Y puede ser, doctora, que una persona viva gran parte de su vida con algunas de estas dos condiciones, quizás con la colitis ulcerosa y nunca decirlo, no atreverse a ir al médico. Sí, es interesante, vemos pacientes que llegan a nosotros sin haber hecho un diagnóstico a ningún momento y entonces tú te encuentras, por ejemplo, te vemos en pacientes con enfermedad de Crohn, donde cuando llegan a nosotros ya llegan porque tienen áreas estrechas en el intestino que ya en ese momento están dándoles síntomas, síntomas obstructivos. Entonces, cuando tú le haces un historial, le haces un estudio, encuentras las estrechas científicas y le haces un historial, ya bueno, llevado he sido de dolor abdominal por muchos años de mi vida, pero nada, nunca me hicieron nada, nunca me hicieron ningún estudio y pues, usted decía, pero mira esta enfermedad de hace muchos años, así que sí puede ser. ¿Y hay algún factor genético que pueda haber historial en la familia de algunas de las dos condiciones principales? Sí, en ambas. Hay factores genéticos, se han identificado el número de variantes genéticas asociadas a las condiciones, algunas de colitis ulcerosa, otras de enfermedad de Crohn y otras que lo pueden tener ambas. No quiero decir que esto se herede como son las enfermedades hereditarias puramente, pero estos genes, los que sabemos lo que hacen, algunos no sabemos, tienen que ver con cómo nuestro sistema brega con el ambiente que tenemos en el intestino, cómo brega por ejemplo con ciertos productos de bacterias, con otras cosas que no conocemos todavía, así que esto predispone a que un sistema inmune que no está bien regulado en estas personas por este componente genético, entonces ataque el intestino y cause el proceso inflamatorio crónico que no se resuelve, así que sí hay una base genética y sí lo vemos en familias, es más común que si tienes un hermano con una de estas condiciones, tú lo tengas también, padres con hijos, los vemos, en cuanto a la dieta, ¿tienen que acompañar ese tratamiento con una modificación dramática de lo que consumen? Pues mira, la dieta es un tema bien interesante, bien complejo y es un tema que ahora mismo es un área de investigación bien activa. No hemos podido identificar una dieta específica, una comida especial o un factor, una comida en particular, que uno pueda decir al paciente esto no lo comas más, esto es lo que te está causando la condición. Si le decimos a los pacientes mira lo que estás comiendo y cómo tú toleras ese alimento. Si recomendamos a una dieta saludable, o sea, deja todo el junk, todos los fast foods, los refrescos, todas estas cosas que no contribuyen a la salud de nadie. Asegúrate que tienes una dieta bien balanceada, tienes todos los nutrientes, si tienes áreas estrechas o entonces tenemos que bajarle un poquito la fibra, pero en general no hacemos prohibiciones específicas, no hay evidencia que quitarle el gluten que está de moda le haga ningún beneficio a la enfermedad inflamatoria intestinal. La leche, si tú no eres intolerante a la lactosa, pues no hay por qué quitártela tampoco. Si la lactosa te cae mal, pues entonces te la eliminamos. Pero hay unos estudios utilizando ciertas cosas en la dieta en particular que son cosas que uno sabe que promueven un mejor estado, lo que se llama antiinflamatorio, ¿verdad? en el tracto gastrointestinal, que más bien lo que hace es que cambia la flora intestinal y el balance entre estas bacterias. Hablamos de que los factores genéticos, algunos de ellos tienen que ver con cómo manejamos los productos bacterianos. Sabemos también que el contenido intestinal de bacterias de estas personas no es igual que el de las personas que son saludables, que se llama el microbioma. Así que es posible que estos cambios en la dieta que algunos pacientes encuentren que les benefician y que algunos estudios sugieren que les benefician. Tiene que ver no tanto con que ese alimento te cae mal, sino qué hace ese alimento en tu entorno interior, ¿verdad? Dentro de tu tracto gastrointestinal, cómo lo cambia para que entonces tu sistema inmune no te apague. Así que es un tema fascinante, no tenemos contestaciones y yo creo que quizás en 10 o 15 años tengamos cosas específicas que podamos recomendar. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Bueno, y al público que comparta esta información con personas que conozcan, como señala la doctora Esther Sintrón, quizás, Esther Torres, quizás podamos lograr que más personas identifiquen su condición y reciban el tratamiento. Exacto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y al público también de la revista de Medicina y Salud Pública por seguirnos en todas las redes sociales bajo el nombre aroba revista MSP y también escuchar esta y otras entrevistas en el podcast a través de SoundCloud y ahí también pueden compartir la información con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Esther Torres de la Fundación de Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Muchísimas gracias. Gracias.